Visitemos el taller del equipo de tuning estadounidense Speedcore Performance. Para el Salón SEMA 2018 construyeron esta obra maestra. Antes de ser actualizado, el Dodge Challenger SRT Demon presumía de un motor de 852 caballos, pero un par de turbocompresores le dieron unos infernales 1.419 caballos. Además, la carrocería del demonio se reemplazó por una hecha 100% de fibra de carbono, lo que hizo que el coche perdiera unos 90 kilogramos. Como resultado, esta bestia cubre los 402 metros de una pista de carreras de aceleración en 8,77 segundos. La caja de cambios de 8 velocidades y el sistema especial de asistencia al arranque permiten controlar este potente vehículo. Se sabe que un poco más tarde el coche se vendió en una subasta. El afortunado comprador pagó 160.000 dólares. Por cierto, el Dodge Dämon ya no está en producción, pero esto no ha detenido nunca a los aficionados al tuning. Si no hay un coche real, crean una versión en 3D. En la pantalla está el trabajo del canal Brad Builds, cuyo creador se especializa en coches y diseño. El modelo está hecho en el programa 3DS Max, y es tan realista que la gente de los comentarios está encantada. El concepto incluye una distancia mínima al suelo, ruedas anchas y una toma de aire en el techo, y además presenta un color inusual. El Lamborghini Urus es interesante aunque solo sea por ser el primer crossover del famoso fabricante italiano. Fue presentado en 2017 y su producción comenzó en 2018. Desde entonces, el Urus ha sido a menudo el objetivo de los expertos en tuning. Un ejemplo llamativo es este coche, creado por los expertos de Platinum Motorsport en Estados Unidos. La actualización más notable es el kit Widebody de fibra de carbono de Borsteiner. Además, los diseñadores añadieron nuevas llantas de 24 pulgadas AGL67, neumáticos de perfil bajo y un sistema de escape de titanio. En cuanto al motor, el Urus Ahora vayamos a Alemania, donde Mansory nos mostró su visión del Urus. Hemos cogido el oso y hemos hecho una bestia que hará que todos giren la cabeza, dicen. Por supuesto, no podían prescindir de la fibra de carbono, y utilizaron mucha más que sus colegas estadounidenses. Además, instalaron un sistema de escape triple y tuvieron que ensanchar los arcos para las nuevas ruedas traseras. Por cierto, los discos no solo tienen un aspecto atractivo, sino que también proporcionan una ventilación óptima de los frenos. Como resultado, el Urus se parece un poco al Batmóvil, y los propios expertos calificaron su exterior de desarmante. El interior se ha mejorado con una serie de elementos decorativos de fibra de carbono, mucho terciopelo y detalles en naranja. ¿Existe una motocicleta más emblemática en el mundo que la Harley Davidson? La empresa apareció en 1903, y en 1920 se convirtió en el mayor fabricante de motocicletas del mundo con 28.189 unidades. No es de extrañar que sus motos sean a menudo personalizadas. La selección de hoy incluye la Harley Davidson Softail Custom Breakout. Incluso la versión estándar es una chopper robusta y moderna. Sin embargo, los maestros decidieron añadir diseños personalizados, poner ruedas hechas a medida, modificar la suspensión, así que ahora puede subir y bajar la parte trasera de la moto, y añadir detalles como escapes personalizados, espejos y otras cosas. Los semáforos son como las señales de la pista de carreras para esta moto, dicen en el sitio web de Harley Davidson. Y la versión personalizada seguramente hará que quieras conducir aún más rápido. Volvemos a visitar Mansory. Después del coche italiano, los maestros han decidido personalizar un modelo alemán. El Mercedes-Benz G63 AMG es un invitado frecuente en su taller. Ya hay muchos proyectos con este SUV en su portafolio. Por ejemplo, esta versión camuflada produce 850 caballos de potencia y acelera hasta los 100 kilómetros por hora en solo 3,5 segundos, gracias a los nuevos turbocompresores y a los avanzados sistemas electrónicos. También han conseguido elevar la velocidad máxima a unos 250 kilómetros por hora. Por cierto, esta versión se llama Star Trooper, combina los componentes más geniales de todos los proyectos similares y está disponible en una edición limitada de solo 20 coches. Y la empresa ofrece un total de 8 proyectos de tuning diferentes con el G63. Otra marca alemana, BMW, es igual de popular. En el primer trimestre de 2021, la empresa batió un récord al vender 636.606 coches. Y si los clientes quieren más, hay una gran variedad de kits a su disposición para transformar su coche. Por ejemplo, el equipo internacional Renegade Design ofrece varias opciones, entre ellas este kit Minotauro. Según la empresa, se trata del mejor kit de carbono del mercado para el BMW X6M. El cliente puede elegir entre el carbono clásico y el forjado, la solución más novedosa y más fiable. El cliente puede montar su propio kit en un configurador especial, eligiendo entre diferentes capos, tapas de maletero, inserciones en el parachoques, guardabarros y otras opciones. Y además puede elegir discos forjados de 20 a 23 pulgadas. El Ford Tourneo también entró en nuestra selección, aunque la compañía Ford no esperaba nada especial de él. Tenían previsto vender solo 1.000 unidades al año, principalmente a empresas de taxis. Sin embargo, incluso este coche puede convertirse en una obra maestra de la personalización. Eso fue exactamente lo que hizo el equipo polaco Carlex Design. El modelo se llama Custom X Black Series y recibió un exterior completamente rediseñado con un aspecto deportivo, parachoques agresivos, pasos de rueda ensanchados y llantas personalizadas. El antesmodesto tourneo es ahora llamativo y elegante. El interior cuenta con molduras negras y rojas y un nuevo volante. Los asientos hechos a medida también completan el aspecto. El equipo está seguro de que ahora incluso el viaje más largo te proporcionará un gran placer. El siguiente es un concepto del Speedcore Performance Group, un equipo conocido por sus coches de prestaciones poco convencionales. Los aficionados al cine seguro que recuerdan la franquicia Fast & Furious, pues bien el Dodge Charter Tantrum, conducido por Dominic Toretto, fue creado por Speedcore. Y la selección de hoy incluye el Speedcore Cuda, un homenaje al campeonato IMSA. La IMSA es una competición de coches deportivos, por lo que la estética general del Speedcore Cuda alude a los circuitos. En particular, la parte delantera del coche está elevada, y el conductor está protegido por un marco especial reforzado. Los diseñadores también se han inspirado en el Dodge Challenger de 1974, y según algunos sitios web, Speedcore está planeando incluso montar esta obra maestra en la realidad. Este vehículo parece que podría estar en una película como Mad Max, pero no necesariamente con el héroe al volante. Se construyó sobre un Ford F-250 de tracción total con motor diésel. Durante el trabajo se mejoró la suspensión, y debido a la mayor distancia al suelo, se añadieron unos estribos mejorados. Los neumáticos Michelin XZL de 64 pulgadas, con llantas de calidad militar, así como los nuevos componentes de la carrocería están hechos de acero y fibra de vidrio. La actualización básica incluye amortiguadores Bilstein y brazos Megarex, una buena solución para conducir también por carreteras ordinarias. Y si es necesario, puedes elegir tú mismo estas y otras opciones, porque los especialistas de Megarex Trucks aceptan pedidos individuales. Sin embargo, conducir por la ciudad y estacionarse no es tan fácil en un dinosaurio como el Ford F-250 cuenta actualizado. Por eso, los expertos alemanes de Brabus han optado por hacer lo contrario y fabricar algo más compacto. Han tomado el pequeño Smart EQ 42 eléctrico y lo han convertido en esto. Según la empresa, este coche de dos puertas es un supercoche urbano, compruébalo tú mismo. Alcanza una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, acelera hasta 100 kilómetros por hora en 10,9 segundos, y tiene un motor de 92 caballos. ¿Es eso suficiente para considerarlo un supercoche? Una carga es suficiente para 125 kilómetros y en el interior se ha añadido decoración de la marca Brabus y cuero. La empresa tiene previsto producir 50 coches por unos 45.500 dólares cada uno. ¿Comprarías uno? Aquí tenemos otro proyecto de Alemania, esta vez del estudio de tuning Novitec. Se trata de un Lamborghini Huracan STO mejorado. La empresa se centró en renovar el diseño, ya que el coche tiene suficiente potencia sin necesidad de ningún cambio. Según ellos, después de todas las modificaciones, la carrocería del coche es un 75% de fibra de carbono. Además, se han fabricado unas llantas NL4 especiales para el proyecto con la ayuda del fabricante de llantas estadounidense Bosen. La suspensión tiene dos variantes, ajustable, 14 posiciones o rebajada en 30 milímetros. Novitec está dispuesto a personalizar el interior para satisfacer las necesidades del cliente. Y si el usuario no sabe cómo gastar su dinero, los creadores pueden fabricar el sistema de escape con Material Inconel, que se utiliza en la Fórmula 1 y recubrirlo de oro 999. ¿Sabes qué significa el término Hot Rod? Sus orígenes no están del todo claros, pero normalmente este término se refiere a los coches mejorados para alcanzar las velocidades más altas. A menudo se eliminan los elementos de la carrocería para aligerar los vehículos, lo que le da a los Hot Rods su aspecto distintivo. En la pantalla hay un miembro típico de la familia, de Sbarro 8. El coche está equipado con un motor V8 de Maserati, con una potencia de 368 caballos y una cilindrada de 3,2 litros. El equipo del canal V6 también ha reseñado otros modelos, por ejemplo este basado en un Porsche 911. El Dodge Ram 1500 es una camioneta bastante grande, pero para algunas personas no es suficiente. Estos expertos en tuning consiguieron ampliar el coche en 12 centímetros a cada lado. También añadieron un nuevo alerón delantero, discos y neumáticos. Además, cabe destacar las molduras de madera, la suspensión neumática Raid Tech de cuatro brazos, la inyección en frío, el tintado eléctrico de las ventanillas con solo pulsar un botón, un sistema de frenos mejorado, una pintura exclusiva y componentes de fibra de carbono. A pesar de su aspecto exclusivo, la Ram sigue siendo una camioneta fiable y funcional, dice la descripción. De hecho, el motor del modelo es un V8 Hemi mejorado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!